hola chicos bienvenidos a mi canal nuevamente en esta oportunidad los traigo a un sitio super emblemático y es que vamos a conocer el parque ojigue pero en esta oportunidad no es algo tan común ya que hoy se celebran las fiestas patrias de chile hoy es 18 de septiembre que se celebra en esta fecha se celebra la primera junta de gobierno esto significa que fue el inicio de la independencia de chile hoy es una fecha muy especial para los chilenos porque precisamente como le dije se inicia ese es independencia como tal del país pero también se celebran unas fiestas en unas fondas y la más grande se ubica en este sitio que vamos a ir que se llama parque ojigue que nos vamos a encontrar en este parque principalmente son como puestos de comida arma también tarimas donde se presentan grupos nacionales y regionales locales de acá de santiago o de también del del país es otra cosa que no vamos a conseguir es la comida típica que viene siendo las empanadas de pino son uno de los platos que más se preparan acá en chile y una de las bebidas más comunes o la más popular es el terremoto este es una bebida a base de como un vino blanco y esto lo ligan con el lado de piña y también le colocan granadina que es como un jarabe dulce principalmente bueno ya no estamos aquí acercando el sitio estamos acercándonos al metro de parque ojigue nosotros nos venimos en carro y dejamos el carro por allá bien botado pero bueno la manera que puede llegar acá es en tu auto obviamente pero también tienes acá cerca el metro que creo que va a trabajar hasta las 11 de la noche las fondas están abiertas desde el día viernes 16 hoy estamos a día domingo es el día 18 que viene siendo como que la fecha más emblemática y bueno quisimos venir en este día precisamente por lo que representa no les pienso adelantar más vamos a acercarnos a la entrada a ver cuánto vale la entrada si es que se cobra una entrada cuál es su valor y obviamente le vamos a mostrar las cosas que vamos a conseguir adentro de la de la fonda como tal así que bueno sí tomarlo y miren cómo está esto repleto de gente hay mucha seguridad eso sí hay muchos carabineros y también hay seguridad ciudadana local de aquí de la de la comuna de santiago que es donde se encuentra esta fondo lo primero que nos encontramos esta larga fila que supongo que es la que vamos a tener que hacer para poder ingresar donde está el inicio de esta cola esta vaina está pero hasta las tequeteques venimos desde allá y aún falta seguimos caminando pero aquí habrá como una hora para ingresar pero no todo sea para mostrarles lo que nos vamos a encontrar en las fondas y y y bueno chicos ya llegamos a la taquilla para comprar nuestras entradas van desde los 7 mil pesos la entrada general los adultos mayores a partir de 65 años vale 3.500 pesos y los niños hasta 8 años son totalmente gratis ya tenemos nuestras entradas ahora si nos vamos a dirigir a entrar a nuestra fonda después de una hora y mire como está está aquí colapsado de personas para ingresar a comprar yo creo que es súper rápido solamente es llegar y entrar chicos efectivamente es súper rápido ya estamos acá ingresando no abramos ni un minuto después de haber comprado la entrada no abramos ni un minuto 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 bueno chicos ya después de casi una hora y un minuto 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 y bueno ahora sí a ver igual que nos vamos a conseguir acá adentro vamos a ver que venden que actos folclóricos hay todo eso lo vamos a ver a continuación y aquí nos conseguimos el primer puesto que venden los famosos terremotos a 2.000 pesos miran esta es la bebida famosa terremoto dos luquitas los terremotos dos luquitas dos luquitas aquí nos conseguimos con esta cerveza cruzman que es la cerveza una de las más emblemáticas de acá de Chile y bueno como pueden ver ahí vienen de Valdivia bueno ahí podemos ver cómo sirven la cerveza también la cerveza tiene un precio de 4.000 pesos y es medio litro de cerveza acá tenemos lo que es el mote con huesillo esta es una bebida más que todo refrescante para el verano pero bueno acá lo tenemos también mira el vaso chico y el vaso grande vale 2.000 pesos ve a base que está hecho el mote con huesillo o sea que ingredientes traen que es trigo con sirio con jugo de durano esto es trigo este es el trigo con jugo de durano y el durano esto mayormente se toma en verano de verdad de geladita exacto gracias gracias bueno no solamente conseguimos también comida sino también mucha artesanía este recuerdo bueno aquí venden correas supongo que todo esto viene del sur que es donde mayormente se ve en la artesanía pero bueno tenemos muchos productos también que podemos conseguir acá en estas cosas aquí por ejemplo el señor hace unos dibujos caricaturas acá venden jugueticos para los niños algo con azúcar lentes cosas que no tienen nada que ver con la ocasión pero bueno obviamente se presta para el comercio miren chicos aquí vienen los pañuelos que son para bailar el baile típico que es la cueca estos pañuelitos lo usan para bailar ese baile típico de todo manera le voy a dar por acá un bailecito para que más o menos sepan y bueno si nos conseguimos más adelante gente que la está bailando bueno se lo grabaré también y Bueno chicos, eso que acaban de ver ahí es uno de los bailes típicos también de acá de Chile Pero no es como que el más típico que es la cueca Este se llama Chinchineros Y uno los encuentra mucho en las plazas que bailan Y la gente les colabora con dinero por su baile Así que bueno, ¿qué tal les parece ese baile? Para mí me parece algo súper bonito, súper típico de acá de Chile Mira, nos conseguimos con esta carrera de caballos que son como para puestas Mira cómo es, te la voy a mostrar Y bueno chicos, como en toda feria obviamente siempre hay juegos Para que la gente apueste Y bueno, una de esas es esta de las carreras de caballos Y también tenemos esta por acá que es la de tirar blanco Bueno, en este caso son unos zombies Y me imagino que el que le dé más cerca de la cabeza, bueno, se llevó el premio Esa es la de los caballos, no lo vi muy entretenido que sigan Ni siquiera lo entendí cómo se jugaba Pero esto es básicamente más fácil de jugar Sabemos que tienes que darle en la cabeza el zombie Y ya para... ¡Suscríbete al canal! Aquí nos encontramos con la primera tarima Y estamos bailando precisamente el baile típico Que es la cueca Así que ya, se lo vamos a mostrar No sé si en la audio me voy a hacer copyright Pero les quiero dejar como otro tipo de música Para no tener problemas con los derechos de los solos Miren qué manera particular de vender Red Bull Y te colocan el bolsito Y te colocan arriba en la reculpara Bueno, aquí van a hacer unos juegos típicos Bueno, el señor comenta que es la carrera de sacos Para una persona solamente ¿Ah? Para una carga de sacos ¡Gana, gana! ¡Gracias! 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 mil pesos no sé si los churros son típicos acá pero se ven muchísimo mucho el churro bueno por aquí tenemos los precios la media docena vale 3.000 las las ciudades valen 4.000 relleno valen 2.000 y 2.000 con 2.000 vale la bebida y el chocolate caliente 2.000 y el té en 2.000 aquí se ve mucho té y café miren chicos aquí es más que todo para medir el pulso de la persona no puede tocar el metal ahí el señor está haciendo uno que es más grande y este es un poco más pequeños siento que estos acá son más difíciles porque el arito es mucho más pequeño pero yo siento que en este creo que si se puede lograr porque el ar es más grande pero siento que debe ser como más incómodo no sé ahorita lo vamos a intentar con calma que no Awww, tiene que ver el eco Dice que el tercero intento va a estar mi segundo intento ¿Claro? 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 Mira el amor ¡Ay, joder! ¡Oh! ¡Suscríbete al último! ¡Vamos! ¡Ay, chicos! Tuve así de ganarme el premio Ya estaba en la recta final y me puse como que ansioso Y bueno, perdí No puedo hacer nada Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer por aquí Para ver si ganamos algún premio Este es más tiro al blanco A ver si ahora quiere estar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Acez Race! ¡Gracias! A ver si te ha acusado Y nos salió a la buena ¡Vamos a ver G hydro! ¡Atlanta! No, 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 no. Y bueno chicos, como soy un poco competitivo, le volví a dar y esta vez, miren, nos llevamos el premio. Bueno chicos, ahora vamos en búsqueda de nuestro primer terremoto. Vamos a ver dónde lo podemos conseguir, que sea bueno, bonito y barato. Bueno, aquí lo que conseguimos es este quilazo, que son 3 por 5 mil pesos, de ciruela, no sé qué es eso. ¿Estas son cervezas, hermano? ¿Perdón? ¿Son cervezas artesanales? Correcto, esta, la cervecería se llama Nomad, que contiene cuatro variedades. Vale, acá tiene el nombre Top Flam, igual la puedes probar toda una por una, ya, Top Flam, que tiene un sabor, color rojizo, sabor a caramelo. Tiene la otra dimensión, que es una cerveza rubia y paja. Esta es una cerveza súper negra, súper oscura, con sabor a café. Y esta otra es una cerveza rubia, muy suave, muy delgada. ¿Y esa es la Topi? Bueno, nos van a dar para probar la cerveza, a ver qué tal. Tengo michelada, pico, tequilas, whisky. Esa es la rojiza con sabor a caramelo. ¿Cuál te gustó más? Eh, por favor, todo. Está muy mal. A esta hora me gustan todo. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. De todos los sabores, a ver qué tal, por eso me gustan más. Yo lo que sé es que quiero una... Esta parece como maldita. Dame una IPA y quiero una michelada. Esta es la Magma, negra sabor a café. Súper nova, súper suave, súper ligera. Y esta es la IPA. Un poquito más fuerte que esa, un poquito más amarga. Más de 10 gramos. Más de 10 gramos. Más de 10 gramos. Más de 10 gramos. Tan buena. Tan rica, tan rica. Vamos a terminar curados. Tiene chocolate. Y esa es la IPA. La IPA. Sí, la más fuerte del café. Correcto. 5.10 gramos de alcohol. ¿Cuánto tengo? ¿Tiene una? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que están súper ricas todas. Y el chico nos dice que también tienen lo que es la Cusqueña. Aquí también tienen el tequila. Tienen el pisco chileno también. Así que bueno, por el momento vamos a buscar nuestro... Gracias, hermano. Todo bien, compa. Cuando quiera estamos acá, ¿vale? Gracias. Nosotros lo que estamos buscando en sí es el terremoto. Así que vamos a seguir buscando a ver si lo conseguimos. Pero creo que todo esto son puras cervezas que podemos encontrar acá. En su gran mayoría son cervezas artesanales. Todos son así de siphón. No son cervezas enlatadas ni nada por el estilo. Son cervezas artesanales. Y aquí tenemos mucha variedad de sabores. Cerveza gramos. A lo mejor cerveza gramos. ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! Sí. No, nada. ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! Así casi nos encontramos al fin con el famoso terremoto, vamos a darle una gustadita, vamos a ver dónde está la fila para acobar Y bueno, por allá se ve el escenario principal que es donde se presenta la mayoría de los jardines, ahorita nos acercamos un poco para que vean Terminamos cambiando de lugar porque en ese que está ahí al frente, que fue el que le grabé, resulta que había una cola interminable Pero acá vale 3.000 pesos el terremoto como pueden ver ahí en pantalla Y bueno, venen otras cositas ahí como caña tinto que vale 1.500, chicha que también es algo muy popular de acá, de las fiestas patria vale 2.000 pesos Y ya lo demás, bueno, vienen siendo bebidas normales que sí, whisky, ron, coca cola, cerveza, shock y otras bebidas más Pero nosotros venimos principalmente por el terremoto Miren chicos, ahí están las empanadas de pina Chicos, ya apagamos nuestro terremoto, ahora nos toca retirarla por acá Y bueno, ahí nos están preparando ya nuestro terremoto, recuerden que es a base del lado de piña El pipeño que es el terremoto que está policía contra el terremoto Este es el licor que le está colocando ya el chico y de último le va a colocar lo que es la granadina. Ahí le está como apretando para que sube el helado y de último le va a colocar la granadina que es como un árabe de caramelo. Y se miramos en la historia de nuestro terreno. Y se miramos en la historia de nuestro terreno. Son anticuchos, son 400 gramos de carne y también hay unos quesos de puerco. A 10 de bagunos y a 8 de cerdo. Estos son los efectos del terremoto. No se tomen más de uno porque van a terminar así. Bueno chicos ya estamos a punto de irnos en la fonda. Lo impresionante que son las 10 de la noche y la gente todavía hace fila. No se si se logra ver allí. Pero todo eso está full de gente esperando para lograr comprar una entrada y entrar a la fonda. Y bueno, igual se puede ver apreciar la gente que está entrando. Está full, 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 full. Miren como está esto aquí a las afueras, la gente esperando para entrar. Una verdadera locura. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan podido disfrutar de este recorrido. De esta fonda de las fiestas patrias en Chile. Cualquier cosa que quieran mencionar, bueno, déjenlo acá abajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Es muy importante ya que es totalmente gratis. Y me ayudaría muchísimo para seguir creándoles contenido. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chau, chau. Con el terremotico. Chau. Chau.